a ti alguna vez te ha dado un susto el dinero te imaginas un billete de 50 euros un susto el dinero a que te refieres un susto el dinero a mi ha habido cosas que si que me han asustado y a mi si que ha habido cosas a nivel de dinero que si que me han impactado bastante la verdad osea a mi a mi ha habido momentos en mi vida que me han que me han chocado no he asustado porque siempre en mi método a la hora de manejar el dinero ha sido el mismo la verdad siempre he usado el mismo método entonces yo tengo como una serie de normas vamos a decir que se aplican todos los meses vale una serie de yo la llamo normas económicas entonces me da igual que entre mas dinero o que entre menos la norma se aplica igual vale o las normas se aplican igual pero si que es verdad osea nunca me he llevado un susto pero si que es verdad que ha habido situaciones que han impactado osea hacer yo que se tu balance del mes y ver ciertas cosas pues si obviamente impacta y dices jolín ostras osea como he llegado a esto sabes a nivel positivo digo eh no a nivel negativo osea a nivel negativo nunca me he llevado un un golpe por ahora sabes osea nunca nunca ha sido en plan de hacer el balance del mes y ver en gastos yo que se 100.000 euros y no saber osea que he hecho tío se me ha ido la pinza no no eso nunca me ha ocurrido la verdad ya te digo yo de hecho con esas normas que os digo también tengo un limite en mis gastos y en mis cosas sabes osea yo no puedo coger yo no me auto permito el coger y decir venga pues este me gasto que que se 200.000 euros evidentemente no osea eso no eso no existe entonces pues eso susto a nivel negativo nunca me he llevado a nivel positivo si que me ha sorprendido algunas algunas veces algunas veces supongo que mas o menos hay donde van los tiros evidentemente ha habido meses de decir ostras esto es esto es muy hardcore osea esto es muy hardcore tampoco han sido todos evidentemente también luego pasa una cosa luego es que también como que te vas acostumbrando no se es que es muy raro osea da igual quita el de ceros tu si todos los meses ganas 1000 euros 1000 euros 1000 euros 1000 euros de repente un mes que ganas 1500 vas a decir ostras tu que he ganado 1500 pero luego te imagínate que te estabilizas en 1300 todos los meses pues ya a lo mejor ganas 1400 no te choca tanto sabéis a eso es a lo que me refiero a eso es a lo que me refiero pero pero si a nivel de de sorprenderte si cuanto te gastas en cortes de pelo al mes se me cae solo tío no me gasto nada lo mio es automático no realmente me lo corto yo soy también peluquero el peluquero calvo creo que es como el peor el peor sistema de marketing que puede haber realmente para un peluquero y nada pues eso poco más en ese aspecto la verdad tampoco me gusta mucho tampoco me gusta mucho hablar en concreto de estas cosas porque tampoco quiero que nadie intente yo que se como copiar el método o lo que sea porque cada uno tiene su su estado personal su situación personal cada uno tiene su estilo de vida su forma de vida lo cual a lo mejor para ti hay un gasto que es super importante que para mi no o al revés a lo mejor para mi hay un gasto que es super importante o sea te quiero decir no creo que sea algo extrapolable así que tampoco tal sabes o sea pero yo desde aquí lo que si que hago es intentar animaros en ese aspecto a que intentéis ser lo menos cabralocas posibles y que tengáis en cuenta que el dinero entra muy fácil y también se va aún más fácil la verdad si que es un porcentaje de gastos ejemplo al menos gasto un 10% de mi sueldo si o sea yo en el aspecto de de todo de gastos o no gastos tengo todo controlado evidentemente por por porcentajes y tengo todo totalmente limitado y 100% controlado hay gastos evidentemente que tienes que hacer que no tienes planeados los típicos gastos imprevistos que a todos nos pasa oye pues yo que se se rompe esta cosa de la casa o hay algún problema de no se cuanto o hace falta eso evidentemente pues como a cualquier persona del mundo pero también hay que estar preparado también tengo ahí mi fondo de emergencia pues hace falta tal o sea sin más tengo ciertos hábitos con el dinero que intento que sean los más sanos posibles esa es la cosa ¿sabes? o sea no no puedo ganar en un mes 150.000 euros voy a gastarme 150.000 euros ¿me entiendes? o sea no no va ahí el caso si que es verdad que hay que darse capricho si que es verdad que jolín el dinero es una herramienta y como tal hay que utilizarla por supuesto no tampoco es digno que ganes al mes 100.000 euros y estés no sé gastándote en tus cosas al mes 2,50 tampoco eso pero equilibrado creo que la cosa es hacer un equilibrio y no calentarte mucho o sea no por un mes ganar más de repente bumba ¿sabes? por ejemplo como la bombilla y el baño que me revienta la bombilla por ejemplo eso sí ¿sabes? creo que es un poco un poco la clave de todo este asunto la verdad y es también lo que me ha demostrado hasta ahora en la corta vida que llevo es también lo que me ha demostrado que realmente funciona ni calentarte mucho cuando las cosas van bien y estás protegido o lo has preparado para cuando vaya mal que va a ir mal en algún momento va a ir mal o sea va mal porque la la villa real es bastante irregular sinceramente o sea yo por ejemplo me acuerdo con lo de mixer que eso literalmente de una semana a otra se fue la concha de una semana a otra chavales de una semana a otra es que es impresionante de una semana a otra o sea vosotros pensad de tener un sueldo fijo de 6 cifras o sea todos los meses solamente de mixer y y literalmente que de una semana a otra eso desapareciese después de prometerte 100% que iba a seguir que iba a no sé qué no sé cuántos tú imagínate si ahí no estás protegido chaval o sea es que te vas a la reconcha tú imagínate que ajustas por así decirlo tu vida a eso y de repente te desaparece a la noche a la mañana ¿me entendéis? o sea es que eso es muy hardcore tío y esas cosas pasan y eso es la vida real y nos decían que se iba a renovar que tú ibas a seguir adelante que ningún tipo de problema que todo sí que sí que sí que sí que sí que sí que sí y al final a la hora de firmar uy no imagínate si ahí no te protege chaval madre mía te vas a la concha o sea te vas a la reconcha ¿sabes? y hubo mucha gente que no se protegió y te vas a la conchísima porque claro tú adecuas tu vida a ese ritmo y de repente ya no existe pero has adecuado tu vida a eso entonces por eso antes os decía que mi experiencia mi experiencia mi corta nula absurda y ridícula experiencia me dice que no hay que reaccionar en función tal o sea tiene que ser algo proporcional ¿sabéis? tiene que ser algo proporcional entonces ya te digo es 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 algo importante da igual el sueldo que ganes o lo que dejes de ganar eso da 100% igual como he dicho antes creo que es un error muy común el este mes me dan una una paga extra va pues me la voy a gastar en el iPhone nuevo 100% me lo gasto en el iPhone nuevo eh voy a flexear con mis colegas de iPhone obviamente si te quieres dar un capricho y tal perfecto eh pero que no sea que no sea instantáneo no es me sube me sube el sueldo un 10% y ya ya automáticamente subo mi vida de ritmo un 10% ¿me entendéis? eso es muy peligroso eso es muy peligroso ese tipo de cosas cero aconsejables o tarjetas de crédito o sea nada tarjetas de crédito bimba 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 voy pasando voy pasando es que hay gente que se arruina con eso hay gente que se arruina con tarjetas de crédito hay gente que se arruina literalmente con el crédito de las tarjetas de crédito porque no saben lo que es el interés compuesto porque no saben los porcentajes que están van tirando pum venga el iPhone pum la zapatilla pum no se que pum no se cuanto y luego tu ponte a ver lo que eso realmente te afecta es una idea de olla es una idea de olla es muy peligroso una tarjeta de crédito que no esté bien utilizada eso es muy peligroso muy peligroso hay mucha gente que se va a la concha por eso es una locura ya has terminado con las duales que va brother ¿cuánto tiempo duró Mixer? Mixer duró ¿cuánto duró? un par de años algo así como dos años y medio más o menos o algo por el estilo sí efectivamente dos años y algo porque cuando íbamos a a renovar por tercer año se fue a la reconcha efectivamente eso es sí sí dos años y pico duró dos años y pico y se fue y se fue a la a la conchísima a la conchísima eso petó eso al final petó al final acabo de cosas que son insostenibles Mixer era una plataforma de de directos de tipo Twitch vamos a decir pero era de de Microsoft ¿sabes? entonces pues nada por eso sin más tampoco me hagáis mucho caso de lo que estoy diciendo hablo de mí no copiéis y peguéis lo que estoy diciendo en vuestras vidas porque cada uno tiene su vida cada uno tiene su sus cosas ¿sabes? o sea cada uno tiene su situación particular y copiar y pegar no suele funcionar bien tenedlo en cuenta eso no suele funcionar bien así que tampoco me hagáis mucho caso de lo que estoy diciendo tan solo respondo lo que a mí me habéis preguntado que es distinto a que tú tengas que hacer lo mismo que tú tengas que hacer lo mismo